Perdóname la vida Aquí podemos presenciar un auto completamente eléctrico Es un prototipo Aquí se encuentra la maquinaria Tiene 4 turbos y 16 cilindros Una potencia de mil dos caballos de fuerza Que lleva una velocidad máxima de 407 kHz por hora Y aquí tenemos un video de la maquinaria Y aquí tenemos un video de la maquinaria No, no, no ¿Qué tienen? ¡Dección del señor leitroso! ¡Dección del señor leitroso! ¡Dección del señor leitroso! ¡Dección del señor leitroso!